Este fin de semana, la policía detuvo a dos violadores de menores de edad en Lima. El sábado, personal de la comisaría de Jicamarca capturó a Pablo Rujel Ramos, de 36 años, quien violó en reiteradas veces desde octubre a su hijastra de 11 años en Jicamarca. El sujeto esperaba que la madre de la víctima saliera a trabajar a la chacra para abusar de la niña. Según la policía, Rujel Ramos amenazó de muerte a la víctima para evitar ser denunciado. Fue la madre de la niña quien descubrió los abusos y, respaldada por el informe de medicina legal que certificó la violación, se procedió con la captura. Pese a las pruebas, el acusado lo niega todo. Usted no la viola a la... No, acá no está en la prueba. No hay nada de mí que contra ella. También en la comisaría de Jicamarca, este domingo capturaron a Caleb Porto Carrero Arirama, de 28 años, quien violó en diciembre a una niña de 12 años en su puesto de calzado en el mercado Virgen Inmaculada Concepción, ubicado en Cajamarquilla. El sujeto amenazó a la víctima con golpearle y volver a violarla si contaba algo de lo sucedido. La niña informó a su madre, quien interpuso la denuncia y tras pasar por los exámenes de medicina legal, se verificó el abuso. La policía capturó a Porto Carrero Arirama, quien confesó su crimen. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que continúen las investigaciones y puedan recibir una condena ejemplar.